...catarsis en terapia. Ahí tengo que pagar, acá me pagan, así que la ecuación es perfecta, lo hablo acá. Pero no, el tema es los grupitos de WhatsApp. ¿Qué pido con los grupitos de WhatsApp? ¿Vieron que tenemos grupitos de WhatsApp de todo? Tenemos grupitos de WhatsApp del gimnasio, del trabajo, de la universidad, de la prepa, de la secundaria, de la primaria, del kinder, de la sala neonatal, de la sala de la estante. Todo el tiempo nos está sonando y vibrando el teléfono con conversaciones de gente que hace 20 años que no vemos. Pero somos tan morbosos que en algún momento del día leemos todas las conversaciones a ver si nos perdimos de algo. Ya saben, encima le ponemos cada nombre más estúpido a los grupitos como para poder identificarlos. Los chiquirrucos de satélite, las perras de polanco. Yo sé que si hacemos una encuesta me van a dar unos nombres tremendos y encima no nos damos de baja de estos grupitos. ¿Saben por qué no nos damos de baja de estos grupitos? Porque WhatsApp avisa cuando nos damos de baja. Diego ha abandonado el grupo. Ah, sí, este grupo ya no tiene razón de ser. Diego se fue una idiotez y el día que uno cumple años del grupito, de los 40 miembros del grupo, te vuelves loco. Estás en una reunión y suena, te vibra. Dices, puta madre, está temblando en México, se murió en medio país. ¿Qué está pasando? Y cuando tenemos un momento, leemos y leemos todos los mensajes. Ya saben, felicidades, Clau, Clau, que los cumplas muy felices. Sé feliz, Claudita, que la pases. Y leemos todos, todos, no sé qué queremos encontrar. Hasta el final lo leemos para ver si nos perdimos de algo. Es una locura, así. Pero nos acostumbramos a estos grupitos de WhatsApp. En la realidad nos acostumbramos a vivir con estos grupos. Pero hay un grupito de WhatsApp. Uno que es una pesadilla. Que es el grupito... Vamos de vuelta. Que es el grupito... De la familia. Miren, mi hermano y yo le regalamos un iPhone a mi mamá. Para que se dé una idea, tecnológicamente a mi mamá, el teléfono de su casa ya la superaba. O sea, imagínense con un iPhone. Mil preguntas nos hacía. ¿Y para qué sirve esta aplicación? ¿Y para qué sirve esta otra? ¿Y cómo sabe Google Map dónde estoy? Yo que sé, mamá. No lo sé. Pero mi mamá se volvió loca con la tecnología. Se obsesionó. No hablaba de otra cosa. Todo el tiempo pregunta, pregunta, pregunta. Nos separamos de mi mamá. La dejamos sola. Pero mi mamá tiene, como les dije, 76 años. ¿No? Es muy independiente. Muy curiosa. Y rápidamente descubrió la aplicación de WhatsApp. Y al muy poco tiempo descubrió los grupitos de WhatsApp. Hizo rápidamente un grupito que se llama... Hijos. Donde lo puso mi hermano. Está mi mamá. Y estoy yo. Para que se den una idea, mi mamá escribe en WhatsApp como se escribían las cartas antes. ¿Se acuerdan? ¿No? Así. Mayúscula. Queridos hijos. Punto. Abro signo de pregunta. Mayúscula. ¿Cómo están tanto tiempo? Cierro signo de pregunta. Punto. Y aparte mayúscula. Hace mucho que no nos vemos. Coma. Me gustaría que nos encontráramos. Porque hay varias cosas que quiero comentarles que me pasaron esta semana y quisiera poder platicar. No, van. Pantalla. Sí, pantalla. Sí, pantalla. Sí. Pareciera que mi hermano y yo vivimos en Siberia hace 40 años. Y nos vemos todos los días con mi mamá. Es una locura. Encima mi hermano y yo somos monosilábicos. Ya saben. Sí, exacto. No me damos sí, no, ok. Ya. Eso mi mamá la enchila más. Ella necesita que nos expresemos. Ay, podrían expresarse un poquito más, ¿no? La mata con eso. Encima descubrió los emoticones. Cada frase le pone emoticones. Manitas bendiciendo, aplaudiendo, champán, globos, de todo. El otro día me quería felicitar y le digo, mamá, me mandaste un pedazo de mierda con enojos. Y me decía, mi amor, te quería endulzar el día. Era un kiss de chocolate. Encima. Desde que mi mamá tiene celular y WhatsApp, me mata. ¿Por qué? Porque yo siempre me voy a dormir. Yo sé que no hay que hacerlo. Pero me duermo con el teléfono al lado. Ya saben, en el buro ahí está el teléfono. Y vieron cuando el teléfono suena en horarios medios extraños, ¿no? La madrugada, así. Siempre pensamos lo peor. No podemos pensar nada bueno, ¿no? Siempre pensamos lo peor. Ahí hubo un accidente, algo pasó. ¿Se habrá muerto alguien? No, uno como que ve el teléfono con miedo. El otro día, seis y cuarto de la mañana, siento que entra un mensajito de WhatsApp. Digo, no, ¿qué habrá pasado? Todo y veo que es de mi mamá. Veo el teléfono temblando, abro el mensaje y decía, esta es la vela de la abundancia. Si envías este mensaje a toda tu lista de contacto, en los próximos siete minutos, tendrás una gran noticia. Si no, la maldición de Egipto caerá sobre ti. Borro rápido el mensaje, le hablo a mi mamá. Le digo, mamá, no me mandes esas cosas, son para crear bases de datos. No, a mí me dice, ay, mi amor, te quería bendecir. Le digo, mamá, no me bendigas con eso, por favor, porque yo lo borro enseguida. Pero yo soy un tipo que soy hipocondríaco espiritual. Porque lo borro, pero toda la semana estoy pendiente que en cualquier momento me va a caer la puta maldición de Egipto encima. Pero bueno, hay veces, hay veces que necesito este grupito de WhatsApp. Miren, ayer me hablan del seguro, que era el último día para pagarlo. Entonces le hablo y digo, ah, mirá, se iba a encargar mi hermano, mi mamá. Voy a WhatsApp, abro el grupito de hijos. Es que le pusimos muchas veces. Una vez que le pongo, ¿pagaron el seguro? Enseguida veo que dice Gabriel escribiendo. Mi hermano se encargó mamá. Ah, mirá, se iba a encargar mi mamá. Dame chance, ¿no? Le hablo, al rato te confirmo todo. Y eso es lo que dice, mamá escribiendo. Ah, dame un segundito, ahora te digo si lo pagó o no lo pagó, ¿sí? Mamá escribiendo. Un minuto. Mamá escribiendo. Dos minutos. Mamá. Puta, yo soy un tipo ansioso, me empiezo a brotar, ya saben, no puedo esperar tanto tiempo. Hay gente ansiosa en la sala, levanten la mano los ansiosos. Ah, somos un montón de ansiosos. Entonces, yo soy un tipo ansioso, soy un tipo que cuando voy a mear, le jalo al mismo tiempo. No, no tengo paciencia para poder terminar. A veces que le tengo que jalar dos, tres veces porque sigo. Soy ansioso, me mata eso. Y ahí estoy esperando que mi mamá saque el mensaje. No sale, no sale. En eso sale el mensaje. Estoy todo entusiasmado, lo leo. Esta es la vela de la abundancia. Mamá, no me lo habías enviado. Ay, mi amor, que me envié a ti, me olvidé. ¡Qué precioso, perdón! Señores, muchísimas gracias. Mi nombre es Diego Farias, gracias a todos. Seguimos aquí con la esposa de Comedys. Y voy a presentar a la siguiente comediante. Eso, trae público, me gusta.